No quiero, no quiero, no quiero love Fuckin' baby, I the one I'm, the one I'm your love, love No quiero love, love, no quiero love No, no, te extraño, pero no quiero love No quiero, no quiero, no quiero love Fuckin' baby, I the one I'm, the one I'm your love, love No quiero love, love, no quiero love No, no, te extraño, pero no quiero love Te quiero perdonar, pero un beso puede Que me dejen acusar, 24-7 Que no te quiero mirar y la duda vale Pero sé que con el tiempo ya yo lo superé Las heridas me enseñan a valorarme A colgarte la llamada cuando marqué Que de ti no quiero aferrarme Pero una frase, la verdad, no sé qué pase Eso ya no, el amor tiene un final Un día si al otro no quiere estar Si te vas, no vuelvas, no vuelvas más Porque un beso puede dañarme tú Eso ya no, el amor tiene un final Un día si al otro no quiere estar Si te vas, no vuelvas, no vuelvas más Porque un beso puede dañarme tú A la verdad el amor ya me tiene cansado Un día dice que me quiere y al otro ya te va Si te vas, no vuelvas, si te vas, no vuelvas Seguro que si vuelves te voy a perdonar No quiero, no quiero, no quiero, no quiero un love Fuckin' baby, I don't wanna, wanna yurlo No quiero, no, 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 no quiero un love No, no, te extraño pero no quiero un love Ahora, PNJC, ya